Sí, ya está acá, está con nosotros, lo vamos a presentar como se merece, como lo venimos haciendo todos los programas. Está nuestro catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles, quien hoy se presenta como ex librepensador, sommelier, enólogo, autor del libro Maridados en épocas de vacas flacas. Buenas tardes, Rodolfo. Muy buenas tardes. Maridaje creo que decía el libro. Maridados dice acá. Bueno, yo también pensé Maridados porque había una fe de rata en el libro que tuvimos que hacer tapas nuevas en todos los libros que había. Solo en la tapa. 40.000 ejemplares. O sea, solo en la tapa del error. Así que solo en la tapa del error, tuvimos que hacer tapas nuevas, imagínense, en el pelote. Me imagino. Pero bueno, de eso vamos a ver eso. Lo claro que debe haber salido eso. Lo que es Maridados o Maridajes en esta época de crisis. Le veo un punto rojo, eso, ¿usted está bajo amenaza, bajo algún tipo de amenaza? Me está viendo un punto rojo así en la... Como que lo están apuntando. Yo me siento madona con este micrófono así. ¿Y este pañuelo? Que puedo salir a hacer una coreo, como Shakir, como Shakir, claro. ¿Se acuerdan que me había quejado que me traían medio vaso de agua? Me parecía muy ridículo. Me han traído un vaso de agua entero ahora. Bueno, muy bien. Un aplauso para la producción que se cortó. Es para que te dure para el otro. Ahora ya me queda. Dice por si se quiere quedar una vez más en el depósito. ¿Cómo anda? ¿Cómo le ha ido? Veo que me dice R, 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 R. Vendría a ser como R, 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 R. Claro. Me está, me quiere disparar. Si no sé qué le hace. La narcotráfica ha quedado dolida desde la última... ¿Presentación? Sí, sí. No me voy a decir nada. Este, ahora que habíamos hablado de los métodos electorales, de cómo dirimir estas internas que había acá en la provincia. Yo la intenté llevar a una gente que estoy asesorando políticamente y me han echado. Con esa idea que era magnífica. Y me han corrido, definitivamente. ¿O sea que ahora se dedica a otra cosa? No, no, me estoy buscando otro cliente en el mismo lugar. Espero que no sepa esto y no le voy a llevar esto por las dudas. Una propuesta diferente. Porque no les va a dar. Claro, se puede dar cuenta. Porque era un candidato que no daba para duelo, realmente. Pero mire, si después cuando usted vaya con la propuesta, se da cuenta que le dijo que no le daba para un duelo. Bueno, bueno. Pero era el que me corrió, no le daban para un duelo. Al otro lo puedo entrenar desde ya. Porque el programa pasado, si la gente no nos sigue acá, si la gente no nos está siguiendo, no es culpa mía. Cambian, vean otra cosa. Nosotros esto es continuado. Que se vaya a otro canal. No los corra, por favor. Rodolfo, no los corra. Bueno, con lo poco que venimos. Juntos que juntamos algunos pocos. Con la poca gente que nos está viendo. Bueno, no. Habíamos hablado de que había alguna forma de dirimir estas internas. Aquí una de las formas que se me ocurrió a mí, porque yo hago un poco de comunicación política, y era duelo. Y a duelo, desable, o qué sé. Pero no, no. Sí. Definitivamente no. Nos resultó esa idea. No podemos con esto, no. Bien. Puede ir mal. Y también habíamos hablado de que podíamos instaurar como una nueva monarquía. Sí. Que era un método ya para dejar hinchar las pelotas internas. Claro, ya está. Ya está. Ya está. De ahí para abajo, los hijos y el campo. De por vida. Y le dejamos bien el rey. Claro. Y usted testeó. ¿No echemos mocos? ¿Te estuvió? Haga un momento. Sí, estuve testeando. Y tengo un par de nombres que no se los pienso de ahora. ¡Ah, Dios! ¿Ah? ¿El lenguaje? No. Pero... No, no, no. Dije cosas chanchas. ¿Te estuvió? Testeando. Sí, sí, no voy a decir más. Bueno, vamos a... Bueno, vengo en otra cosa, porque me he tenido varias expresiones. Viste que yo venía presentándome como libre pensador. Soy ex libre pensador. ¿Ex libre? ¿Cómo es esto del ex libre pensador? Porque he conseguido a alguien que pague mis pensamientos y ya no soy tan libre pensador. Ya no es más libre. Bueno, he puesto solamente pensador. Claro. Podríamos haber puesto pensador y no lo dejamos en evidencia. No lo dejamos en evidencia. Es verdad. Eso no nos da cuenta. Bueno. A partir de lo que habíamos dicho el otro día de la logia esta de los sándwiches migas, estuve con mi amigo Carlos Paredes, que él es sommelier, que no creo que exista profesión en el mundo más mentirosa. ¿Cómo? ¿Pero ahora usted es sommelier? ¿Estuvo conversando con sommelier? Bueno, bueno, porque me estuve entrenando con Carlos Paredes, que es de los mejores. Sí. Él tiene un club de vino. Es de los mejores, eso sin duda. Estoy en serio. Sí. Tiene un club de vino. Sí. Y que se llama Racimo, que está ahí. No vamos a dar el nombre porque... Ya dijo Racimo. Me lo cambio por una picada. Es verdad, ¿no? Y con él estuvimos hablando un poco de cómo bajar un poco la pretensión del sommelier, porque el sommelier dice, sí, el vino cosecha en 1964, la cava de roble, no sé qué cosa. Y ahora nos valen 2.000 mangos un vino. Sí. Y en este momento tenemos que ver que no hay un mango, de que no podemos pretender un vino tan caro para cualquier... un asado, un asado nomás, sale 1.000 pesos. Claro, nos podríamos volar vegetarianos y abstemios, ¿no? Dentro de lo que vamos a desarrollar como nuestra parte de crítica gastronómica, vamos a ver el tema del vegetarianismo. Vegetarianismo en época de crisis. Claro, vegetarianismo. 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 Y bueno, pero ¿de dónde sale ese término? De los vegetarianos. No sale lo que... De la RAE está aceptado absolutamente vegetarianismo. Es la acción de vegetarian. Vegetarian. Sí. Usted es Paloma, debería estar un poco más... Patricia, dígame Pachi, si quiere, pero no me diga Paloma. No es mi nombre. Hay gente en las redes que le dice Paloma. Y sí, pues les aviso que no me llamo así. Ni Pamela, ni Paloma. Pamela también está bueno. Pero qué lindo, Paloma, me gusta Paloma. Tengo una identidad, Rodolfo. Ah, sí, claro. Que tienes que cuidar. Claro, tengo un nombre y lo tengo que cuidar. Vamos a ver cómo mejorar, vamos al tema del souvenir, cómo mejorar ese vino en caja que tiene tan mala prensa, el vino en caja, ahí vino en caja, ahí vino en caja que son, yo no digo, yo no digo así puro, en cartón, viste que está como mal visto el vino en caja. No, el bagging box era extraordinario. Claro, era un lujo. ¿Se habla tomo o despide? No. Claro, usted conoce de eso, ¿no? No, en absoluto, yo soy abstemio, pero sommelier, o sea que yo, porque el sommelier... El sommelier, toma o no toma. Y toma y lo despide. No voy a decir otra palabra, también voy a agarrar para cualquier lado. No, no, no. Sí, escupir no es un verbo. Saliva, lo saliva. Lo es puta. No, tampoco se puede decir nada. Bueno, está bien. El vino, vamos a como a tirarle tips para el vino en caja. El vino en caja, hay una versión cordobesa que es el famoso pritiado. Sí, el pritiado. ¿Quién no? El pritiado es básicamente con priti, ¿cierto? Dale a Mar. Bueno, tome una media cordobesa que, claro, me rompí, exactamente. O bien, me amenazas. Bueno, bueno, no digo más. Ojo con lo que dices. No digo más. Y otra bebida gaseosa. Sí, sí. Otra bebida gaseosa, cualquier cosa. Siempre dentro de las bebidas gaseosas normales, de precios racionales, no las bebidas gaseosas multinacionales, que te sale más caro que el vino en este momento. Así que... Sí, es verdad. Manao sale más caro que un... Ella lo dijo. Enfócalo ahí. Bueno, es que es imposible. Hay gente que habla por marcas. ¿Qué le voy a decir? Esto, aparte, me gustaría tener un perro y ponerle mano, así le puedo decir, vamos, manao, cuando me vaya. Ese es como mi sueño. Bueno, es buena. En esa lo banco, en esa lo banco. Sí. Es una amenazón. Sí. El pritia es pobre. Es lo que hay, es lo que hay. Tengo peores. A ver. No, no, no. No, no. Vamos al tema de las bebidas alcohólicas. Sí. Pritia es una forma de, en realidad, de endulzar el vino, abocarlo un poco, para que el paladar no esté tomando ese vino, por ahí, un poco fuerte, un poco agrio, un poco... Un poco feo. Claro. Un poco feo eso quiere decir. Lo ha dicho usted. Bueno. Este, entonces vamos a agregarle algún aditivo, que hemos dicho pritiao, para no decir marca, pero puede ser sequeado o puede ser manaseado. Ok. Sí. Se entiende. En el caso mismo, dentro de lo posible, no con algunas gaseosas colas, porque las gaseosas colas en el vino no dan bien, pero sí dan bien para otra bebida alcohólica más conocida como el... No vamos a dar marca. Pero... Algún día podemos hablar de esa bebida, ¿no? Esa bebida, claro. Luis Verne. Vamos, un poco. Sí. Este... El jugo de águila. Claro. El jugo de águila. El jugo de águila. La sangre, el mismo del águila. Bien. Esa bebida, sí se puede usar con gaseosas colas, pero el vino es preferible que no. Preferible que le pongamos algo cítrico. Póngale que tengan algún cítrico esa gaseosa, porque la idea es que ponenle algún cítrico. Tenga gusto. Sí, sí. Que por lo menos sepan eso. Hay otro tema que se está dando mucho, que el tema de que la gente cree que es porque una moda muy nueva y la bebida alcohólica, sobre todo la cerveza artesanal, es de puro hambre que la gente está haciendo eso. Porque no le da el cuero para la del kiosco. Entonces... Pero es cara. Y hay una mentira, hay una mentira que es más rica. Pero es cara la cerveza. Ay, esta cerveza tiene un dejo de pétalo de nada, ¿eh? Son unos brebajes horribles llenos de boya. Sabor a levadura. Aguanto mucho más los filtros de la Quilme. Hay gente que le gusta la cerveza. Bueno, es público borracho que me ha tocado hoy y está en defensa. Y acá en la universidad hacen una cerveza riquísima, le digo. Le ponen tango al vino. Le ponen tango al vino. Esa, esas cosas... ¿Cómo que en la universidad hacen una cerveza? Hacen cerveza acá, no sabían. ¿Quién se la toma esa cerveza? Y no sé, los y los estudiantes que la hacen. No, no, no. Usted sí ha hecho la cosa, digamos que... Yo probé una vez, pero porque fui a cubrir una... Ah, era usted, era usted. Y ahí dije, qué bien que esto se haga en la UNLAR. Y tenemos otra gran duda que queremos saber si el alcohol puro, porque me lo han preguntado mucha gente, si el alcohol puro es bebida, si uno puede tomar el alcohol puro. Y hay gente que toma... Llegado el caso, sí, ¿cierto? Y acá evidentemente han tomado, porque si lo dicen tan seguro... Con voz de que le damos... La pobreza nos llegó a todos. La pobreza, eso es lo que nos está pasando ahora. La crisis nos está... Y ya en el vino, si le estamos poniendo seco, le podemos poner... Claro. Al vino le podemos poner cueco. El vino, hay toda una... Porque esto nos vamos a enganchar con el tema del maridaje, de las comidas entre sí, y las comidas con las bebidas. A ver, señora, en este momento... Sí. Coma, si tiene para comer, chupe lo que quiera, ya es suficiente, digamos. No hace falta que vamos a ir eligiendo que el pescado con el vino blanco, que un buen malbec, por una carne roja, no. En este momento estamos liberando a la gente que no se sienta atada por esta mentira de los sommeliers. Pero... Bueno, bueno, pero es que soy como el sinceramiento del sommelier, es como el mago que te muestra los trucos. Carlos, por favor, perdonarlo. Carlos Paredes, te pido que lo perdones. Es todo lo que te pido. Dice, de esto... ¿Cómo le queremos liberar un poco a la gente del sometimiento del sommelier? Que te dice, usted tiene que tomar vino de cava, de roble, de cava, no sé, doble, de 300 años. ¿Qué va? Bueno. ¿Quién tela dijo? No, Mistela. Mistela. Mistela sería un buen nombre político pensando en que hay una cosa de... Claro, le podría aconsejar eso a algún candidato. ¿Quién tela o Mistela? ¿Qué tal? Dije, marca. Bueno. Ay, Dios. Este, bueno. Como podemos maridar cualquier comida, la comida también está en la época de crisis, hemos dicho que vamos a acudir al vegetarianismo. Al vegetarianismo. Al vegetarianismo. ¿Cómo es tan difícil? ¿Y por qué no se llama? ¿Cómo se llama? Vegeter... Vegetarianismo. 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 Es la acción de vegetar. Bueno. Bueno. Vegano, digamos. No lo voy a contradecir más porque... Sí, porque si no parece que estuviéramos peleando todo el tiempo. Y se nos va a caer además el espacio. El vegetal también es un ser humano, vamos a decirlo acá. El vegetal también es un ser humano que piensa y que sufre cuando uno le corta el tronco a la lechuga. Usted dice que el vegetal es un ser humano. Sí. Es un ser vivo. Un ser vivo. Casi como un perro o un cabrito. El de la lechuga. Bueno. Sufre de la misma forma que sufre otro animal que otro carne. O sea que vamos a evitar el prejuicio de... Pero usted se comería una lechuga y no se comería un perro, me imagino. No, un perro no, pero... Pero un cabrito. Pero estamos ahí al borde. Sí, sí, cada gato. Como un comido... ¿Qué habrá comido usted? Uno de estos tantos años. El gato por liebre famoso. Nuestro amigo pinchista que come burro. Son famosos por comer burro y hemos comido probar burro de ahí de pincho. Sí, ¿y qué tal? El famoso burro, el ganador de las carreras del sali de burro de los molinos. Uno que se llamaba chimichurri. Se llamaba chimichurri porque había... Ya le estaban echando chimichurri en el lomo, señores, en el momento en que el tipo zafó, porque alguien trajo dos kilos más de asado y zafó el burro. Y miren, usted campeón del... Campeón. Campeón. ¿Ves qué? Estamos en el tema de salvemos las dos vidas de los burros nosotros. Ay. Porque el burro no preservamos. Usted no para de meterse en polémica, ¿no? Sí, sí. Un minuto antes de que termine el bloque me tire esto. No, bueno. Vamos al tema gourmet. Vamos. El tema gourmet en esta época. Bueno. Que lo vamos a disfrazar un poco para que la gente no piense que no le queda otro. Sí. Hemos hablado de pétalos de salame. Pétalos de salame. En bizcocho de trigo oblongo. En bizcocho de trigo oblongo. Quién dice un pebete, en serio? Es un chiste de salame de pebete. Pero queda así como un pulmón. Y queda... Hemos dicho, creo que me están corriendo. Y a alguien le gusta el salame y me dice pebete y sí, tengo hambre hasta ahora. Yo voy. Y de la otra forma que parece que uno lo va a dibujar en un plato así. A ver, dígame el plato. Crocante de harina de maíz sobre finas capas de queso blando. Quién dice una polenta con queso? Fino, poquito. Pero crocante. Bien. Porque viste que la polenta hay para gusto. La polenta a uno le gusta chullazo. Mire, me hacen que cerremos. Bueno, bueno. Así que denme el postre rapidito. No, no, tenía lluvias. Espaguetis al vapor con lluvia láctea. Que vendría que ser con un poquito de queso rallado a los pocos. Lluvia. Pero vamos a dejar un programa específicamente, el tema gastronómico. Me interesa un montón. Me interesa un montón. Sobre todo en esta época de crisis. Muy bien. Entonces, los despido. Salud. Salud. Con agua, brindamos. Pero entero. Estaba lleno. Estoy emocionadísimo. Se toma todo un beso. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Palom. Nosotros también, por Canal 9. Nos vemos el próximo miércoles. Pero, mientras tanto, podemos encontrarnos por nuestra página web, www.unlartv.com.ar y en todas las redes sociales. Nos vemos el miércoles que viene. Chao. 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 Gracias por ver el video.